Hubo ascenso independiente Rivadavia de Mendoza, a ver si recordás el propietario, quien es, el gerenciador. ¿De qué? A ver si lo conocés. Daniel Vila, hombre de los menos. No, ¿y ascendió? Ascendió, le ganó Almirante Brown 2 a 0 en tiempo extra. ¿Cómo se llama el equipo? Daniel Vila. No, Daniel Vila sé quién es. Independiente Rivadavia. Ah, mira. De Mendoza. Así que festejó, por supuesto, con los jugadores ahí en el pleno campo. ¿Lo saludaste, Daniel? No, si esto fue en Córdoba. ¿Pero saludaste a Daniel? No, a poco la pavada. ¿Cómo es el equipo de él? ¿Cómo no lo saludó? Bueno, felicitaciones, Daniel. Manzano también es dueño de ese equipo. No, no, no. Vila. ¿Por qué Manzano? Que tengan negocios juntos en otra región. No, pero no es Mendoza. Pero son empresas que tienen. Este equipo es gerenciado por Vila. ¿Listo? Subió. Bueno, Almirante Brown ahora tendrá la posibilidad contra Ferrocarril Oeste, que pasó agropecuario. Yo trabajé para una radio mendocina que era de ellos. ¿También? ¿Trabajaste? ¿Nas radio ni huil? Claro, yo trabajé en ni huil hace 30 y pico de años. Linda radio. Sí. Bueno, la Liga está jugando San Lorenzo con Sarmiento. ¿Qué es la Liga? No entiendo qué es la Liga. La Liga profesional del fútbol argentino. A ver, ¿qué es eso? Mirá. Lanús 0 a 0 con Belgrano. Sarmiento en Junín empatando 0 a 0 con San Lorenzo. Y San Lorenzo no va para ningún lado. Me lo dijo Gustavo. No va para ningún lado. Sí, vos porque te querés pelear con el productor ejecutivo. No, no, sí tengo amigos campanistas también. La Liga 1 viene Huracán por la televisión pública, partido clave por la permanencia frente a Barraca Central, partido fundamental para Huracán, ¿eh? ¿En serio? Yo siempre lo en serio. Queda poco. ¿Qué más? 21 a 15, Platense Newbels. Mañana me dijeron que... Hoy, la fecha de hoy, el martes 19. Esto es lo que querías decir vos para que te lo cuente y me decís ahora. Tigre Godoy cruza las 19. ¿Qué pasa con el noticiero? ¿Qué dijo? El noticiero. Si va a las 19, Tigre Godoy cruz. Vamos a 18, 18... Ah, 19, 18, 30. No, 18, 45. Por ejemplo. Me gustó. ¿Vas a estar vos mañana? Por supuesto. ¿Vos vas a estar yo bueno? Por supuesto. Listo, vengo. Central Córdoba, Santiago del Estero contra Unión a las 21. El miércoles cerrarán a las 20 en Florencio Varela, Defensa y Justicia Racing. Bueno, me tengo que ir. Andate. Y vuelvo.